Bueno y hoy vamos a continuar con nuestras charlas sobre el amor. Dice la palabra de Dios que el amor no guarda rencor, verdad, que una forma de demostrar que nosotros amamos es a través del perdón y el perdón es algo que es muy controversial, realmente a veces no tenemos un concepto claro de lo que es el perdón y a veces tenemos unas reacciones cuando somos ofendidos que quizás no son congruentes con lo que dice la palabra, realmente alguien dice que el perdón es la máxima prueba de amor, pero cómo respondemos cuando somos heridos, quizás respondemos guardando el dolor, dejando pasar la ofensa pero con dolor en nuestro corazón, planeamos quizás una pequeña retaliación para que aprendan, qué hacemos, qué actitud tenemos cuando somos heridos y eso es importante que nosotros lo evaluemos porque dependiendo de eso vamos a ver si estamos actuando de acuerdo con la palabra de Dios o no. Así que dice la palabra de Dios que el rencor no debe ser parte de nuestra vida, el amor no guarda rencor, no guarda una lista de las ofensas, ¿no es cierto? Alguna vez me dijeron que, un amigo me dijo, cada vez que mi mujer pelea conmigo se vuelve histórica porque empieza a sacarme toda la lista de todas las ofensas que le he hecho desde que nos conocimos, ni siquiera desde que nos casamos sino desde que nos conocimos. Así pues que no solamente se pone histérica sino que se pone también histórica, ¿no? El amor no mantiene una lista actualizada de ofensas, ¿lo hacemos nosotros? Esa es la pregunta, usted está haciendo esa lista actualizada de ofensas y cada vez que tiene la oportunidad de discutir con alguien sobre algo, vuelve a sacar esa lista y empieza con una ametralladora a disparar, incluso sin esperar respuestas, porque yo recuerdo que antes de saber del perdón, por lo menos mi esposa si tenía una ametralladora ahí bien cargadita, de cosas que siempre estaba sacando y que otra vez ya lo habíamos perdonado, ya lo habíamos discutido, ya habíamos solucionado el problema pero otra vez volvía a salir a la luz y esto realmente es rencor, es falta de perdón, amén. A ver, ¿perdonar es olvidar? ¿Cuántos creen que sí? ¿No? Debería ser, ¿no? ¿Qué dice esto? ¿Perdonar es olvidar? ¿Falso o verdadero? Falso, muy bien. ¿Perdonar es recordar sin dolor? ¿Sí? 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 ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Perdonar es cuando recuerdo la ofensa y no me afecta? Falso. ¿Perdón debe ser ganado? Falso, muy bien. ¿El perdón debe darse con el compromiso de cambio? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Cuánto dice que es verdadero? ¿Verdadero? Falso. ¿El perdón debe ser obtenido por los méritos del ofensor? Falso. Muy bien. ¿El perdón es cuando ya no siento dolor? ¿Verdadero? ¿Cuánto dice que es verdadero? ¿Verdadero es cuando recuerdo y no deseo venganza? ¿Verdadero? ¿Cuánto dice verdadero? Es que en nuestras naturalezas está siempre el sentimiento de querer venganza. Siempre queremos venganza. Porque además es parte de la ley de Dios. No dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces en nuestra naturaleza pecaminosa está el deseo de la venganza. ¿No es cierto? Y ese deseo de la venganza siempre de alguna manera aparece por ahí. Otra cosa es que nosotros demos lugar a la venganza. ¿No es cierto? Pero que de pronto surge el deseo. Sí, me quisiera que. ¿Una persona debería ser perdonada si no pide perdón? ¿Sí? ¿Una persona no debería ser perdonada si no pide perdón? Falso. O sea, si no pide perdón no le podemos perdonar. ¿No? ¿Sí? ¿Una persona no debe ser perdonada si no pide perdón? Falso. Ok. Falso. Muy bien. ¿Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor que fue causado? Falso. ¿Perdonar incluye restaurar la confianza y restablecer la relación? Falso. ¿Cuántos? A ver si hay una verdadera por lo menos. ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que dicen que es verdadero. ¿Verdadero? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez personas que saben de perdón. Pero que saben de un perdón equivocado. ¿No? Perdonar no incluye restaurar la confianza. No. La confianza es algo que la gente se gana. El perdón no se gana. El perdón es incondicional. Pero la confianza la gente tiene que ganársela de nuevo. Yo no puedo abrirle las puertas a mi casa a una persona que ha defraudado la confianza. Lo siento. ¿Verdad? Ese, ese, eso no es automático. Eso es un proceso. Es un proceso que la gente va trabajando y que va teniendo logros de confianza cada vez. Y restablecer la relación tampoco. Esa es una decisión que yo la tomo. ¿Verdad? Y me dices, el caso de un hombre que le pega a su mujer, que le castiga a su mujer. Que la castiga no, sino que la golpea, por ejemplo. Ella se aguanta quizás una vez o dos veces. La tercera vez lo saca de la casa. ¿O no? Tiene que sacarlo. No, pero claro, es que es un instituto de conservación. O ahí le pone una querella en la policía. La primera vez, de una vez. Y le dice, viejito, váyase de la casa, váyase. Le saca sus chiritos. No, claro, eso tiene que ser así. ¿Por qué tiene que aguantarse eso? Eso es abuso. Pero después viene el hombre ya todo triste. Después ya ha pasado cinco días viviendo en un hotel. No, mi amor, perdóname. Y la otra la perdóname. Listo, yo te perdono. No hay problema. Y entonces viene con la maletica otra vez a quedarse. Eso es otra cosa. Tiene que demostrar que realmente ha habido cambios en su vida. ¿Está bien? ¿Ha perdonado si aún recuerda la ofensa? ¿Sí? ¿No ha perdonado verdaderamente si todavía recuerda la ofensa? Nosotros podemos recordar la ofensa, pero haber perdonado. ¿Cierto? Claro. Cuando veo que alguien es ofendido, entonces mi deber es perdonar al ofensor. ¿Cuánto dice que es verdadero? ¿Cuánto dice que es falso? Cuando veo que alguien es ofendido, entonces mi deber es perdonar al ofensor. ¿Cuánto dice que es falso? Si yo veo que el esposo de mi amiga la maltrata, pues yo lo perdono. ¿No? ¿Por qué no debo perdonarlo? Si lo... Yo no soy el ofendido, yo no tengo por qué perdonar. Yo no tengo derecho a perdonar. ¿Recuerdan ustedes alguna oportunidad hace unos años? Es que me impactó mucho eso. Hace unos años en una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue, que un muchacho de 14 años llegó y mató a dos niñas. Llegó con un revólver y mató a dos niñas. Y los compañeros de curso lo que hicieron fue hacer una pancarta que decía, te perdonamos Tom. Los compañeros de curso. Imagínense cómo se sentían los padres cuando llegaron a recoger los cadáveres de sus hijas. Tremendo, ¿verdad? Como que no los dejaron procesar su dolor porque ya los perdonaron a alguien que no tiene derecho de perdonarlos. Porque no fue la persona ofendida, ¿verdad? Entonces esto también es falso. ¿Perdonar es restaurar la relación? Falso, muy bien. ¿Perdonar es restaurar la confianza? Falso, muy bien. ¿Qué es el verdadero perdón? Ahora vamos a ver qué es el verdadero perdón. Es renunciar al derecho de retaliación. Es eso. Usted toma la decisión de no tomar venganza. Punto. Eso es perdonar. ¿Ya? Pero no es olvidar. De hecho, es mejor no olvidar. Porque a veces somos cristianos ingenuos y damos lugar al olvido para que nos la sigan haciendo. Y sigan abusando de nosotros. Entonces necesitamos saber cuándo restaurar la confianza. Y cuándo restaurar una relación. Y no tomar represalias. El perdón no es condicional. El perdón es incondicional. Usted no le dice, ok, perfecto, lo perdono, pero sí. O sea, no es un negocio, no es una negociación, no es ganado. No es porque la persona hizo méritos para ganar el perdón, entonces sí lo perdono. No es que la persona merece ser perdonada, sino que nosotros perdonamos por decisión propia. Por obediencia a la palabra de Dios. No es negociado. No es pagado. Y no está basado en una promesa de cambio. El perdón es incondicional. Nosotros perdonamos por obediencia a la palabra de Dios. Pero eso no tiene que decir que la persona tiene que hacer algo para que yo lo perdone. O que tiene que tener ciertos méritos para poderlo lograr. Que tiene que pagar algo, hacer una compensación para poder lograr el perdón. Ni tampoco tengo que comprometerlo a que haga una u otra cosa para poder recibir mi perdón. Nosotros lo perdonamos simplemente porque el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Eso es todo. Es por obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, perdónalos si te lo piden. No, ¿verdad? ¿El qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que la actitud del ofensor no tiene nada que ver con el perdón que yo pueda darle. Puede ser que la persona me siga agrediendo, pero yo lo sigo perdonando. Así pues que nuestra obligación es simplemente perdonar en una forma incondicional. No es minimizar la seriedad de la ofensa. Minimizar la ofensa. Decir, sí, ok, perfecto, me pegó y mirió la cara y casi me dañó un ojo. Pero no pasa nada. O sea, finalmente ya voy a estar bien. Ya me van a hacer tres cirugías y con eso ya quedó bien. No pasa nada. No, no, no. No es minimizar la ofensa. Cuando nosotros minimizamos la ofensa, lo que estamos haciendo es minimizando el perdón. Diciendo que el perdón realmente es algo que no vale. Y el perdón realmente vale. Hay una gran diferencia entre ofenderse y ser herido. Usted se puede ofender porque hoy no hay mucha gente en la iglesia, por ejemplo. ¿Verdad? Pero es una decisión propia. Yo me puedo ofender porque no vinieron hoy al culto. Se prefirieron ir a Melgar o a Girardot o a la finca. ¿Verdad? Pero es mi decisión. Yo tomo la decisión de ofenderme o no. Así que cuando yo me ofendo, es un acto de mi voluntad y es mi decisión. Y es mi perjuicio también. Porque me hago mala sangre por algo que realmente está fuera de mi control. Entonces no es inteligente ofenderme. Ser herido es cuando realmente yo recibo una agresión de alguien que intencional o intencionalmente lo hace. Para ofenderse, simplemente yo tengo que no aceptar una situación determinada. Pero yo tengo que aceptar que es puente. Que nuestra costumbre es que los puentes, todo el mundo se va para las fincas a descansar un rato, etc. Y bueno, normalmente nos pasa lo mismo a los puentes. Que la cantidad de gente que viene a la iglesia es mucho menos. Entonces, para solucionar mi problema de la ofensa, yo solamente necesito aceptar una situación determinada. Pero, para sanar mi herida, cuando soy herido, lo que tengo que hacer es perdonar. Que es el principio de la sanidad. ¿Amén? Entonces vemos que perdonar no es restablecer una relación sin cambios positivos. Eso no es perdonar. Perdonar es renunciar al derecho de retaliación, simplemente decidir no tomar venganza y punto. La restauración es diferente al perdón. Efectivamente, la restauración empieza con el perdón. Pero restaurar tiene un proceso. Y lo principal que hay que tener en cuenta para la restauración es lo que hizo Saqueo. ¿Recuerdan que hizo Saqueo? Dice, a quien hubiere defraudado le devolveré cuatro veces. Eso es lo que hizo Saqueo. Ahí es donde hay restauración. Ahí es donde la confianza vuelve a crecer. Cuando yo vi que una persona, de alguna manera, hace una restauración con creces de lo que realmente me afectó, entonces, indudablemente ya puedo creer en ella, ¿no es cierto? Ya puedo restaurar mi confianza. El perdón y la confianza son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el perdón, que es renunciar al derecho a la retaliación. Y otra cosa es la confianza, que es abrir las puertas de mi casa, de mi vida, a una persona. Eso es una decisión propia, que yo voy a estar midiéndola cada vez, teniendo en cuenta la conducta de esa persona. Si esa persona ha defraudado mi confianza en alguna oportunidad, tengo que ser sabio y empezar a cerrar puertas. Y decir, un momentito, esa persona no es digna de toda mi confianza. No es que le quite la confianza por completo, pero ya no es digna de toda mi confianza. Y por lo tanto, tengo que tomar algunas medidas de precaución para protegerme y para poder tener la situación bajo control. ¿O no? ¿Cuántos creen que sí? ¿Verdad que sí? O sea, esto es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, porque nosotros somos cristianos y somos mansos, pero no somos mensos. Como algunos lo creen, ¿verdad? Que porque somos pacíficos y porque somos buenos y porque somos bonachones y que porque no nos ponemos de mal genio y que no estamos gritando y maldiciendo a las personas, somos mensos. Quiero que se quiten esa idea de la mente. Nosotros somos personas que también sienten y que también deben protegerse. Y por lo tanto, no podemos dar la misma confianza cuando la confianza ha sido defraudada. ¿Amén? Esta confianza tiene que ganarse poco a poco. Decíamos que el perdón es instantáneo, pero la confianza tiene que ser reestablecida sobre un largo periodo de tiempo. No es de inmediato. Dice la Biblia que tenemos que demostrar frutos de arrepentimiento. Perdonar es tolerancia, es no pagar con la misma moneda, pero es firmeza y es capacidad de soportar sin tomar represalias, pero sin dejar de tener en cuenta el tipo de confianza que esa persona merece. La confianza sí es merecida, el perdón no es merecido, el perdón es incondicional, pero la confianza se merece. La persona tiene que hacer méritos para poder tener confianza. Ahora, ¿cómo se restaura una relación? Primero que todo, el ofensor tiene que demostrar que lo siente de verdad, mediante un cambio genuino de actitud. En segundo lugar, tiene que hacer una restitución por el daño hecho. Y la restitución es, ¿cuántas veces? Cuatro veces. Saqueo dijo, al que hubiere defraudado le devolveré cuatro veces. Ahí hay una verdadera restitución. ¿Perdón? No se puede restaurar la relación, no se puede restaurar la confianza fácilmente. ¿Me entiendes? No se puede restaurar la confianza fácilmente. ¿Por qué razón? Porque no hay una demostración efectiva de que realmente la persona tuvo un cambio de actitud. Recuerden ustedes, recuerden ustedes la película Prueba de Fuego. Ok. Este hombre, un hombre egoísta que había pegado a la pornografía, la mujer tenía a sus padres enfermos y necesitaba comprarles un equipo para poderlos lidiar, para poderlos levantar y tal, porque no se podían levantar ni siquiera de la cama. Y también que tenían que comprar una grúa y una mesa especial, una cama especial para enfermos y todo lo demás. Pero el marido estaba pensando en él mismo, en satisfacer sus deseos carnales a través de la pornografía y tener ambición de comprarse un yate y estaba ahorrando dinero para comprarse su yate porque le encantaba el navegar con velas. Y el cambio de actitud, ¿cuál fue él? Dejó de ver pornografía y cogió su dinero y se lo dio a su mujer. O más bien le compró todos los equipos que su esposa necesitaba para poder atender a sus padres. Eso es restitución. El ofensor tiene que ganarse la confianza probando con el tiempo que ha cambiado. Entonces la confianza sí es algo que se gana poco a poco con el trato. Se puede darle toda la confianza del mundo a una persona, pero cuando esa persona empieza a abusar de su confianza o a responder en la forma que usted no espera, usted tiene que poner límites y tiene que cambiar esa confianza que usted ha dado. Y esto no significa que sea rencor. Esto significa que nosotros tenemos que tener control sobre la confianza que nosotros demos a los demás. Dice la palabra de Dios que aquel que abre demasiado su casa finalmente termina la ruina. O sea, esto quiere decir que cuando damos demasiada confianza a gente que no la merece, finalmente vamos a estar en desgracia. Hay una diferencia enorme entre confianza y perdón. Y la gente piensa que perdonar es restaurar la confianza y ese es un error gravísimo. Y sucede mucho en las relaciones de pareja. Llega el hombre, maltrata a la mujer, le pega, la golpea y después viene con el rabo entre las piernas a pedirle perdón y la otra se derrite porque vino y pidió perdón. Dijo, uy no, por lo menos me pidió perdón y lloró además. Y lo vuelve a recibir hasta que el fin de semana siguiente le da otra paliza. Y así sí, siguen viviendo. Eso realmente no es perdonar. Perdonar es una decisión, la confianza es un logro. Y usted puede recibirla por gracia al principio. Puede ser que por gracia le dé toda la confianza a la persona. Pero cuando usted se da cuenta de que la persona no está respondiendo a esa confianza, no es que haya caído en desgracia, pero sí tiene que ponerle límites a la confianza. ¿Está bien? Algunas personas dicen perdonar y olvídelo. Eso no debe ser. Nosotros tenemos que perdonar, pero no olvidar. Y eso me costó muchísimo entenderlo. Porque pareciera que al recordar la ofensa, yo estuviera guardando rencor. Y lo que pasa es que yo tengo que manejar mis relaciones inteligentemente. Y ustedes podrán verificarlo. Y algo que me impactó muchísimo fue el museo del holocausto que dice para no olvidar en la entrada. Y es que es necesario que nosotros perdamos la ofensa, pero que no olvidemos el abuso que se haya cometido. Eso es importante. Eso es parte de nuestro instinto de conservación de nuestras relaciones. Porque vamos viendo qué nivel de confianza merece cada persona. Y una persona que defraude la confianza, indudablemente ya no vuelve a ser digno de la misma confianza. Puede que reciba confianza, pero una confianza controlada y con límites. Es diferente. Quizás perdonar no es olvidar lo que pasó, pero sea más inteligente decir perdono, pero no olvido. Ustedes han escuchado ese término. Tenemos que perdonar, pero no por eso tenemos que olvidar. Esto realmente me parece que es impactante y yo pienso que pareciera que esta prédica no fuera de un cristiano, ¿no es cierto? Pero realmente si nos vamos a las bases bíblicas, nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener en cuenta lo que ha sido nuestra historia para poder proyectar nuestro futuro. Y esto implica que tenemos que recordar las cosas buenas y las cosas malas también. Y a mí me impactó realmente que en Israel, que son los que tienen la palabra de Dios de primera mano desde hace tres mil años, esté un museo del holocausto que dice para no olvidar. Tremendo eso, ¿verdad? Así pues que es necesario perdonar, pero también tenemos que tener en cuenta que la confianza no se puede restaurar después de que ha sido defraudada o por lo menos se puede restaurar de inmediato. Hay algo mejor que olvidar y algo mejor que olvidar es recordar y agradecer cómo Dios puede sacar del mal un bien mucho mayor. es mejor tener en cuenta y recordar la ofensa y ver cómo Dios de esa situación mala sacó algo muy bueno. Dice la palabra de Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cualquier situación mala que le pueda pasar a usted si usted la pone en manos de Dios esa situación se transforma en una bendición para usted y para otras personas. De tal manera que es importante que nosotros empecemos a recordar la ofensa sabiendo lo que Dios hizo a través de esa ofensa en nuestra vida en la vida de la otra persona y cómo en las manos de Dios esas cosas cambian para bien. Entonces la clave del perdón no es olvidar la clave del perdón es simplemente renunciar al derecho de retaliación. ¿Qué es perdonar? Renunciar al derecho de retaliación ¿el perdón es justo? ¿Cuántos creen que es justo perdonar? No es justo perdonar ¿verdad? Es la cosa más injusta que hay. ¿Cómo así que me ofenden me pegan me golpean la cara y yo tengo que decir lo bendigo hermano? y ponerle otra mejilla pero es lo que dice el Señor ¿verdad? Entonces el perdón realmente no es justo no es justo que una persona lo defraude a uno y uno no tenga la libertad de hacerle pagar por esa ofensa que cometió eso realmente es injusto pero ¿quién ha dicho que perdone es justo? ¿quién quiere perdonar? ¿quién está feliz de perdonar? ¡Wow! ¿fue justo que Jesucristo perdonara todo el mal que ha hecho y lo dejara ir libre y sin castigo? ¿eso fue justo? siempre queremos que se haga justicia cuando nos hieren a nosotros pero queremos el perdón y la misericordia de Dios por nuestras faltas ¿verdad? a mí por ejemplo no me pareció nada justo el perdón que le dieron a las Farc es indulto completo no me pareció justo pero también es que no me pareció adecuado porque no hubo signos de arrepentimiento de parte de ellos y cuando le preguntaron que ustedes arrepienten no ¿de qué me voy a arrepentir? si es que estos son los devenires de la guerra tremendo ¿verdad? ahí no hubo arrepentimiento para nada cuando otros reciben perdón por su falta nos parece injusto y yo lo veo en mi vida ¿no? yo veo a esos criminales de las Farc ahorita en el Congreso y digo eso no es justo no es justo pero bueno Dios tendrá un día en la última palabra un día el Señor ajustará cuentas un día el Señor realmente hará justicia simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es perdonar para que haya paz en nuestro corazón y continuar con nuestra vida y dejar la parte de la justicia a Dios nosotros no hemos sido llamados a hacer justicia ¿amén? entonces así me parece injusto debo aceptarlo y darle gracias a Dios porque por lo menos ahorita nos están matando ¿verdad? que eso es un bien mucho más alto que mi concepto de justicia de tal manera que lo que tenemos que hacer nosotros es renunciar a tomar represalias y entregarle ese derecho a Dios el Señor es el que toma las represalias de hecho nos dijo en Romanos 12 y 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor ¿amén? así por decir no se preocupe por practicar la justicia esa justicia es de Dios usted practique la justicia en lo que corresponde a usted no vaya más allá de su derecho no atropelle el derecho del vecino usted estará practicando su justicia honre a sus padres porque eso es justo dice la palabra de Dios ¿quién puede hacer mejor un trabajo de justicia? ¿Dios o nosotros? Dios lo hace así que cuando nosotros renunciamos al derecho de retaliación lo que estamos diciendo es esta justicia la va a practicar Dios no yo así que yo voy a estar feliz porque voy a tener alguien que va a poder practicar una justicia con mayor capacidad con mayor idoneidad con mayor trascendencia con mayor efecto que el que yo pudiera hacer porque mi venganza siempre va a traer es más dolor mi venganza lo que va a hacer es daño pero cuando Dios practica la justicia trata con la vida de la persona de tal manera que puede originarse un cambio en la estructura de pensamiento de la persona la falta de perdón o sea el resentimiento es una trampa para crear raíces de amargura es una trampa del diablo el diablo no quiere que nosotros vivamos vidas en paz el diablo no quiere que vivamos vidas felices el diablo no quiere que tengamos buenas relaciones interpersonales sino que al contrario él siempre está usando el dolor que me causaron para que yo le cause dolor a los demás y esto se convierte en una cadena de que yo fui ofendido y entonces por eso siento el derecho de ofender a los demás y entonces la persona que se ofende o que es herida por causa mía también va a tener el mismo sentimiento y va a querer hacerle daño a otras personas y siempre hemos recibido heridas y siempre hemos recibido ofensas desde niños y muchas veces esas ofensas están ahí y ese dolor todavía está en el corazón y ese dolor hace cambiar nuestra actitud de nuestras relaciones y hace que entonces nosotros tomemos venganza en una forma inconsciente porque hay que equilibrar las cargas y entonces como fuimos ofendidos yo tengo que ofender como me hicieron daño cuando era niño yo voy a hacerle daño a los niños también y hay muchas personas que lo piensan así los niños grandes siempre están abusando y maltratando a los niños pequeños la falta de resentimiento la falta de perdón es un resentimiento o el resentimiento es inútil no tiene ningún efecto positivo en nuestra vida el resentimiento es algo que no nos deja nada bueno al contrario es una trampa del diablo para que llevemos vidas miserables el resentimiento no puede cambiar el pasado por fuerte que sea ese resentimiento lo único que hace es que arruina el presente ¿de quién? no de la persona que nos ofendió sino de nosotros mismos somos los que estamos amargados con gastritis y con hipertensión y con angustia y con ansias de venganza y entonces explotamos con el que está más cerca ¿y quién es el que está más cerca? la familia los compañeros de trabajo los amigos los vecinos ¿verdad? los hijos y esto nos lleva a actuar en una forma injusta en donde vemos que el niño hizo alguna cosa mal y ¡pum! de una vez lo castigamos con todas las fuerzas sin haberle antes instruido en su camino y dice la palabra de Dios que primero tenemos que instruir al niño en su camino pero nosotros lo que hacemos es darle con toda la fuerza de nuestra ira y de nuestro dolor y es el que lleva los platos rotos finalmente cuando nos aferramos al rencor permitimos que la gente siga haciéndonos daño y potencializamos ese daño causado a dimensiones mucho más grandes de lo que quizás recibimos originalmente entonces multiplicamos ese efecto que tenía esa ofensa y nosotros somos los que la potencializamos y la multiplicamos pero también podemos acabarla tan pronto se produce ¿creen ustedes que es inteligente guardar rencor? no, ¿verdad? de hecho dice la Biblia que es propio de los estúpidos porque solamente le hace daño a uno mismo el rencor es una trampa del enemigo dice la palabra de Dios en Hebreos 15 12 15 cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios cuando nosotros no perdonamos cuando guardamos rencor dejamos de recibir la gracia de Dios esto es algo que es importante tenerlo en cuenta porque a veces guardamos el rencor pensando que la gracia de Dios sigue siendo disponible para nosotros y resulta que no nosotros limitamos la gracia de Dios cuando guardamos rencor y fíjense dice tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos una persona con rencor en su corazón tiene raíces de amargura y vive sembrando cizaña en los demás para destruir relaciones vive criticando a uno criticando al otro criticando las situaciones criticando absolutamente todo y despotricando de todo el mundo creando mal ambiente y esto es porque simplemente hay raíces de amargura en su corazón por causa de la falta de perdón y la gracia de Dios no está en ella entonces vive una vida realmente miserable y quiere que la de todo el mundo sea igual y por lo tanto usted perdone para que pueda ser perdonado cuando nosotros no perdonamos limitamos la gracia de Dios ya no hay gracia de Dios ya no hay perdón de parte de Dios para nosotros de alguna manera que la decisión de perdón es algo vital para mantener la gracia de Dios en nuestra vida dice porque no si no perdonáis a los hombres sus ofensas porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas así que el perdón es algo que es de doble vía yo perdono para que Dios me perdone amén si usted no perdona Dios no lo va a perdonar la gracia de Dios va a estar limitada para usted tenemos que responder bien por mal cuando le hagan daño usted haga una hora buena para esa persona dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal amén dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos a las personas que nos han ofendido a las personas que nos han hecho daño tenemos que amarlas así que si su esposo le ha hecho daño ámelo ¿verdad? dice hagan bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen oren por aquellos que los lastiman y calumnian así que tiene una buena lista de personas por quien orar yo por lo menos la tengo bendigan a los que los maldicen que cosa tan difícil es eso ¿no es cierto? pero tenemos que practicarlo tenemos que tomar la decisión de bendecir a esas personas que están hablando mal de nosotros es una ley espiritual ¿por qué lo hace el Señor? no sé pero el Señor nos pide que lo hagamos quizás bendiciéndolos empezamos a afectar en la rueda de la creación en su vida y ellos empiezan a cambiar tenemos que bendecir a los que nos maldicen tenemos que orar por quienes nos maltratan nos persiguen para hacerles daño orar por ellos cuando usted ora por una persona el Espíritu Santo de Dios empieza a revelarle qué es lo que pasa con esa persona y usted finalmente se va a dar cuenta que realmente hay mucho dolor en su corazón y que hay muchas heridas en su corazón y entonces va a poder quizás ayudarle y va a poder entender por qué esa persona reacciona de esa manera usted va a darse cuenta por qué esa persona siempre tiene una palabra de maldición para cualquier cosa porque es que su vida ha sido un desastre ¿verdad? y entonces es una oportunidad para que usted vaya con el amor de Dios a esa persona y le comparta del Señor porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y cuando esa persona realmente acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal el amor de Dios va a estar también en ella y por lo tanto su vida va a cambiar una persona herida siempre quiere herir a los demás ¿quién nos ha herido? ¿quién lo herió? los padres lo han herido a uno la madre lo ha herido los hermanos lo han herido los amigos lo han herido los maestros lo han herido los compañeros lo han herido los novios los han herido las novias también ¿verdad? los esposos los jefes los compañeros de trabajo el desconocido cualquier persona que es se subió al transmilenio y lo pisó le pisó el callo que más le duele se quiere decirle 20 cosas ¿no? y la otra le contesta con una palabra ¿y para qué mete su pie debajo del mío? cualquier persona puede herirnos muchas personas nos hieren pero perdonar es dejar ir a la ofensa dejar ir la ofensa y bendecir al ofensor a veces pensamos que bueno dejar ir la ofensa es suficiente pero parte del perdón es bendecir al ofensor ¿verdad? es orar por él es considerarlo que es una persona y mirarlo con los ojos que Dios lo ve y para eso necesitamos bastante discernimiento espiritual pero en especial morir a nuestra carne a esos deseos de venganza el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado cuando la persona recibe finalmente al Señor el Espíritu Santo de Dios estará ahí y por lo tanto el amor de Dios va a estar en él también y por lo tanto su vida va a cambiar ¿cuántas veces debemos perdonar? en la Biblia dice en el Antiguo Testamento que hay que perdonar tres veces y cuando Jesús le preguntó a Pedro Pedro dijo yo voy a sacarla del estadio hoy y dijo siete Señor el número perfecto de Dios y él dijo no Señor hasta setenta veces siete eso quiere decir que el perdón tiene que ser algo permanente que siempre debemos perdonar punto sin condición ahora bien ¿qué hacemos con el dolor? ahí está la cuestión ¿no es cierto? yo perdono pero el dolor sigue ahí ¿qué debemos hacer con el dolor? el dolor es algo dice la gente que se cura con el tiempo o con el espectador es el dicho popular que el dolor se cura con el tiempo pero el Señor nos dio una fórmula para quitarnos el dolor de nuestra vida y dice en Isaías 53 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores o sea que él ya llevó nuestros dolores dice y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados así que lo que tenemos que hacer es entregarle ese dolor al Señor no al hijo no al marido con un golpe con un maltrato sino que tenemos que entregar en oración ese dolor a Dios y él se lo llevó ya de tal manera que cuando usted se lo entrega al Señor ya no va a sentir más dolor y si lo sigues teniendo es porque le ha dicho Señor le entrego el dolor pero no lo ha soltado todavía lo oferra como un mecanismo de defensa y de protección pero nosotros tenemos que entregar el dolor y cuando nosotros entregamos el dolor la paz de Dios va a volver a nuestro corazón no son las heridas las que destruyen un matrimonio ni una relación realmente lo que destruye un matrimonio y lo que destruye las relaciones es la falta de perdón y es necesario por eso aprender bien sobre lo que es el perdón porque a veces confundimos el perdón con muchas otras cosas entre ellos como decíamos antes perdonar no es restaurar la confianza perdonar es renunciar al derecho de retaliación así que tenemos que tenerlo muy claro hay una gran diferencia entre restaurar la confianza y perdonar entonces perdonamos inmediatamente pero restaurar la confianza es un proceso que el ofensor tiene que pasar de tal manera que vaya recuperando nuestra confianza no tenemos que restaurar la confianza inmediatamente no olvide no minimice la ofensa alguien quiere perdonar nadie quiere perdonar nadie quisiera perdonar más bien ¿verdad? perdonamos por obediencia a la palabra de Dios ahora veamos cuál es la fórmula del perdón para que nos quede más fácil perdonar que tenemos que tener en cuenta primero tenemos que recordar cuánto hemos sido perdonados cuántos pecados hemos cometido que Dios nos ha perdonado ¿verdad? nunca nosotros perdonaremos a alguien más de lo que Dios nos ha perdonado de tal manera que nuestra capacidad de perdón siempre está dada por el perdón que nosotros hemos recibido también nosotros recibimos un perdón de Dios amplio indudablemente tenemos que dar un perdón amplio pero acordémonos que nuestro perdón empieza en nuestra decisión nosotros decidimos perdonar para que Dios nos perdone de tal manera que es inteligente perdonar porque en la medida que damos un perdón amplio el Señor también nos da un perdón amplio porque deberíamos perdonar porque Dios nos ha perdonado más de lo que nosotros vamos a perdonar o más de lo que debemos perdonar en segundo lugar porque la amargura nos hace miserables el rencor nos daña nos afecta nos enferma de hecho hay investigaciones científicas que dicen que la causa del cáncer es el rencor es la falta de perdón el perdón es de doble vía cuando Dios cuando nosotros perdonamos Dios también nos perdona perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden dice el Padre nuestro que es la oración modelo que el Señor nos enseñó y no caemos en cuenta perdónanos así como nosotros perdonamos si usted perdona dice que perdonó pero está manteniendo deseos de venganza hacia la otra persona resentimiento hacia la otra persona ojalá le vaya mal ojalá le pase esto ojalá le pase lo otro usted realmente va a recibir el perdón de parte de Dios no recibe ningún perdón dice la palabra de Dios vestidos pues como escogidos de Dios amados santos de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia el perdón es algo que tenemos que tenerlo siempre en nuestra vida y a flor de piel siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar y actuar en una forma buena con humildad con mansedumbre pero no con mansedumbre no ser mansos pero no mensos tenemos que vivir nuestra vida con inteligencia dice la palabra de Dios que tenemos que ser astutos como palomas y prudentes como serpientes soportándonos unos a otros perdonándonos unos a otros así como y si alguno tuviera que dejar contra otro de manera que Cristo nos perdonó así también hacedlo vosotros tenemos que perdonar siempre y si no contristeis al Espíritu Santo de Dios la falta de perdón contrista al Espíritu Santo quiere decir que lo entristece dice no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura o sea es decisión nuestra sacar la amargura sacar el enojo sacar la ira la gritería la maledicencia la malicia nosotros nos actamos de que tenemos una malicia indígena eso es pecado hermanos estar pensando mal de los demás siempre eso es pecado dice la palabra de Dios que tenemos que estar pensando en todo lo bueno en todo lo justo en todo lo que es de buen nombre tenemos que disciplinar nuestra mente a pensar en cosas buenas no pensar en cosas malas porque cuando pensamos en cosas malas estamos contristando al Espíritu Santo cuando nosotros damos lugar a la amargura estamos contristando al Espíritu Santo cuando damos lugar al enojo estamos contristando al Espíritu Santo cuando damos lugar a la ira estamos contristando al Espíritu Santo cuando damos lugar a la gritería estamos contristando al Espíritu Santo, cuando utilizamos la maledicencia y la malicia, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios y el Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo cuando nosotros no perdonamos estamos contristando al Espíritu Santo de Dios dice antes venidnos unos a otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, tenemos que perdonarnos es un mandamiento, el perdón es un mandamiento es una decisión el perdón es algo de nuestra voluntad que nace en nuestro cerebro, nosotros tomamos la decisión de perdonar o tomamos la decisión de no perdonar dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando hay falta de perdón estamos muertos espiritualmente estamos separados de la misericordia de Dios, estamos separados de la gracia de Dios estamos en condenación porque ahí no estamos siendo aptos para recibir el perdón de Dios dice en la Biblia que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados en la incircuncisión de nuestra carne la carne es algo que está en nosotros y que nos lleva a cometer los famosos actos de la carne pero dice la palabra de Dios que nosotros recibimos una circuncisión de parte del Señor desechando de nuestro cuerpo pecaminoso carnal todas esas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, iras, celos, pleitos contiendas, disensiones etcétera todas esas cosas el Señor las quitó de nuestra vida y lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir la gracia de Dios y dice en la palabra de Dios que después de que Él nos quitó esas obras de la carne en otras palabras nos quitó el gozo del deleite del pecado entonces nos dio vida juntamente con Él y esa vida quiere decir que nos resucitó a nuestra vida a nuestra comunión con el Padre y que nos perdonó todos los pecados amén no hay pecado que Dios no perdone por lo tanto no hay ofensa que usted no pueda perdonar esa palabra que usted dijo alguna vez no, esto jamás se lo voy a perdonar es algo que usted tiene que renunciar porque usted no puede limitar su gracia por un rencor con una persona usted no puede limitar la gracia de Dios por haber proferido esa maldición contra una persona porque Él está generando ataduras a esa persona y a usted mismo también y usted está impidiendo que la gracia de Dios obre en su vida de tal manera que todos los pecados el Señor los perdona y por lo tanto nosotros tenemos que perdonar todas las ofensas no hay ofensa que no podamos perdonar y que no debamos perdonar dice la palabra de Dios que el Señor anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria siempre que cometemos un pecado Satanás saca un acta de decretos contra nosotros porque está escrito ustedes ven en el libro de Deuteronomio las bendiciones y las maldiciones y cuando usted comete un pecado hay una maldición que se produce para su vida y es un decreto es un acta de decretos que está contra usted y los demonios están prestos a cumplirla de tal manera que tienen argumentos en contra de nuestra vida cuando nosotros no hemos sido perdonados pero dice la palabra de Dios que a través del perdón y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Satanás fue despojado de esas actas de decretos que había contra nosotros y esas actas de decretos fueron clavadas en la cruz del Calvario dice en la palabra de Dios que el Señor entonces exhibió a los principados y a las potestades clavando en la cruz del Calvario todos los argumentos que tenían contra nosotros y los exhibió públicamente diciendo mire ellos ya no tienen argumentos contra ustedes amén de tal manera pues que es importante que nosotros entendamos cuán grande es el perdón de Dios el perdón de Dios implica que él pone en vergüenza a los demonios para que ya no puedan cumplir con ese acta de decretos que había contra nosotros y por esa razón entonces nosotros podemos llevar una vida de plenitud en Cristo por esa razón nosotros podemos llevar una vida de comunión con Dios por eso podemos llevar una vida de agradecimiento a Dios por eso el Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros a pesar de que hemos sido unos tremendos pecadores amén y tenemos que estar agradecidos con Dios por eso porque eso que el Señor hizo realmente fue transformar nuestra vida completamente dice la palabra de Dios que antes nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados lo mismo que los demás y éramos hijos de la ira lo mismo que los demás pero hoy somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo dice que con Él estamos completos hoy estamos completos en Cristo y cuando decimos que estamos completos significa que no nos hace falta nada si tenemos a Cristo lo tenemos todo Él es nuestra porción que nos hace falta porque Él nos da su propio Espíritu nos da el Espíritu Santo y llena ese vacío que había en nuestro corazón en nuestra alma que se generó cuando nosotros empezamos a pecar y que no nos dimos cuenta que lo que nos hacía falta era la comunión con el Espíritu Santo de Dios pero a través del perdón de Cristo a partir de la redención de nuestros pecados entonces ese vacío se llenó con la presencia del Espíritu Santo y ya estamos completos en Él pero tenemos que reconocerlo a Él como nuestra cabeza Él es la cabeza de todo principado y potestad y también debe ser la cabeza del hombre el Espíritu Santo de Dios el Señor nos lo dio para que nosotros podamos disfrutar de la naturaleza divina de Dios para que podamos formar parte de esa naturaleza divina de Dios y esto es algo que nosotros tenemos que apreciar y que tenemos que reconocer y que tenemos que valorar en nuestra vida la comunión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios es muy sensible en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios es como una paloma por eso lo representa como una paloma porque indudablemente Él se contrista cuando nosotros caemos en pecado cuando nosotros tenemos sentimientos de rencor cuando queremos el daño de los demás ahora es bien importante entender que el no olvidar la ofensa no es guardar rencor es tener conocimiento de como es la otra persona y saber de que nivel de confianza es digno de recibir amén porque a veces se puede pensar que cuando yo digo perdono pero no olvido y cuando digo que es sabio decir perdono pero no olvido no quiero estar fomentando el rencor el rencor es el deseo innato de tratar de hacerle daño a alguien porque hemos sido dañados por esa persona cuando digo perdono pero no olvido es simplemente tener conocimiento del nivel de confianza que debo darle a esa persona y eso es algo que yo tengo que decidir ¿verdad? ¿cuántos de ustedes van a San Victorino y dejan su carro con las compras abiertas y con el baúl abierto? no hay que darle confianza a la gente ¿quién ha dicho que ellos son ladrones? no, no, pero no ¿verdad? pero es prevención tenemos que aprender a prevenirnos porque estamos en el mundo estamos en un mundo caído y la gente tiene la tendencia de practicar el mal y si la persona está en pecado es cuestión de tiempo simplemente primero roba un poco después roba más si roba una vez va a hacerlo dos veces de tal manera que restaurar la confianza es algo que nosotros tenemos que evaluar a quién le damos confianza a quién no le damos confianza y qué tanta confianza le damos y tenemos que ir controlando ese nivel de confianza que le damos a los demás entonces que no se entienda mal que no se piense que estoy diciendo que tenemos que guardar rencor a la persona que nos ofendió o que defraudó nuestra confianza no lo que tenemos es que tener conocimiento de la persona para saber qué grado de confianza merece porque la confianza es algo que se merece que se recibe como un logro ¿verdad? puede recibirse como gracia inicialmente pero después se convierte en un logro dice la palabra de Dios que en Jesucristo fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano para echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo esa circuncisión de Cristo fue cuando nosotros fuimos perdonados de todos los pecados y el Señor quitó nuestra vieja naturaleza y la dejamos enterrada en las aguas bautismales cuando nosotros vamos al bautismo lo que hacemos es eso es enterrarnos en esas aguas bautismales dejando allí toda nuestra vieja naturaleza carnal y saliendo de ellas dice la palabra de Dios que recibiremos el don del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo significa que vamos a recibir al Espíritu Santo de Dios que Él es el que nos quita el deleite por el pecado primero segundo nos da esa naturaleza divina de Dios que empieza a formar parte de nuestra vida que nos guía a dónde debemos ir qué decisiones debemos tomar cómo debemos actuar en una situación determinada amén dice que supultados con Él el bautismo en el cual fuisteis también circuncidados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos así pues que el perdón es algo que nosotros tenemos que practicar y el rencor es algo que tenemos que eliminar de nuestro corazón porque solamente trae raíces de amargura que no nos traen ningún beneficio al contrario nos hacen daño al contrario destruyen nuestras relaciones destruyen nuestra salud nos afectan emocionalmente nos afectan nuestro entorno y no nos permiten llevar una vida plena en Cristo Jesús amén así que pongámonos en pie vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar a qué personas no hemos perdonado recordemos a ver que el Señor nos traiga a la mente a qué personas no hemos perdonado y tomemos la decisión de perdonarlos de una vez si usted no tiene la oportunidad de verlo personalmente o si no es conveniente usted escribe una carta si no es conveniente no se la mande pero que en su corazón haya esa decisión de perdón y que saque esa raíz de amargura que haya en su corazón no se hagan